It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy RandomX y Game Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de pelea Wi-Fi en Pokémon X y Y. Esta pelea es contra Toby. Podemos ver que en su equipo tiene A. Muchas cosas. Seis cosas, pero ese no es el punto. Tiene a varios Pokémon peligrosos, sobre todo Sableye. Bueno, Sableye no es tan peligroso, pero es bien molesto. Azumarill, hay que cuidarse de ese sujeto, pero bueno, en total tiene a Landerous, Charizard, Azumarill, Gliscor, Sableye y Aegislash. Entonces, voy a necesitar a mi Sock para deshacerme de ese Landerous, porque un Ice Punch va a ser suficiente para derrotarlo, tal vez incluso después de un Intimidate. No estoy seguro, pero vamos a ver. Ahora, él empieza con Despair, un nombre bastante bueno para Sableye. Así que yo empiezo con Sock, esperando que él empezara con Landerous, pero no sucede. Entonces, previendo el Will-O-Wisp, que era bastante obvio, decidí mandar a Pyroar. Es justamente lo que pasa. Entonces, él decide quedarse, a ver qué es lo que voy a hacer yo. Yo le pego con un Flamethrower, vean la cantidad de daño que le hago. Lo malo es que él me pega con un Knock Off, se deshace de mis Choice Pecs. Y aparte, él trae Left Towers, entonces... Ah, Despair, haciéndole honor a su nombre. Va a empezar con el Prankster Recover y todas esas estupideces. Así que bueno, necesito hacerle la mayor cantidad de daño posible antes de poder irme de aquí. Me pego con otro Flamethrower, pero después de los Left Towers... No va a ser suficiente para derrotarlo de uno solo. Lo bueno es que aquí él decide irse de aquí. Mandar a su Gliscor, que... Que de todas maneras va a recibir una buena cantidad de daño de este Flamethrower. Pero, pues no... Lo va a hacer menos de la mitad y aparte... Va a... ¿Cómo se llama? Ah, conseguir su Toxic Heal. Poison Heal, perdón. Pero bueno, aquí... Él utiliza Protect, yo no pensé que él fuera a utilizar Protect. Y yo dije, no mames. Le acabo de enseñar que tengo Hidden Power y probar... Y él obviamente iba a suponer que es Hidden Power Ice. Pero lo bueno es que... Tal vez pensó que me había equivocado o que predije algo, pero no. Le pude pegar con el Hidden Power Ice y le decimos adiós a Gliscor. Entonces eso es... Una gran... Un gran peso de encima menos para mí. Ahora, entré a Sumeril. Trae la Citrus Berry. Obviamente tengo que cambiar y él aprovecha mi cambio para utilizar Belly Drum. Yo pude haberme quedado con... Con Pyroar, pero... Dije, no... No, no... No, 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 no. Tal vez no. Así que bueno. Pues ahí ya me... Me falló el asunto. Él utiliza Aquajet. No sé por qué. Pero lo bueno... Es que como él utilizó Aquajet... No me derrotó. Me dio la oportunidad de utilizar el Willow Whisper en contra de él. Entonces está quemado. Ya tiene maximizado su ataque. Pero está quemado. Y ya no puede volver a utilizar Belly Drum. Entonces... Ahora sí decide irse por el Play Rough. Que fue lo que debió haber hecho el primer turno. Pero gracias a la quemadura... Consigo sobrevivir ese Play Rough. No podía creerlo. Yo sé que la quemadura es buena. Pero carajos. Eso fue... Excelente. Así que... Voy a recuperar HP con las Leech Seed. Con los Leftovers. Y él va a perder HP. Con la quemadura y con las Leech Seed. Entonces ya tengo... Ya estoy de vuelta en la zona amarilla. Turno siguiente. Obviamente utilizo Protect. Porque tengo que... Aprovechar ese daño pasivo al máximo. Que precisamente es lo que hace este Gourgeist. Más que dar... Más que hacer daño con el único ataque que tiene. Que es Seed Bomb. Lo que le gusta hacer es... Daño pasivo. Y maximizarlo lo más que se pueda. Así que... Bueno. Azumarill no va a resistir otro turno de... De daño pasivo. Aquí previendo que él quisiera utilizar de nuevo Play Rough. Decidí mandar a Empolion. Porque dije... Bueno. Pues es resistido. Espero que no me haga tanto daño. Y... Carajo. Me hace más... Me hace... Que será como un 90% de daño. Está cabrón este güey. Pero bueno. Huge Power. Es... Es otro rollo en serio. Pero lo bueno es que Empolion pudo resistirlo. Y el daño de las Leech Seed y de la Camadera fue suficiente para derrotarlo. Ahora decide mandar a su Mediacharizar. Y aquí yo estaba en un problema. Utilizo Hydro Pump. Que va a estar... Que va a hacer daño reducido por la culpa de la luz del sol. Pero que va a ser súper efectivo. Y ya está. O utilizo Icy Wind. Que no le va a hacer tanto daño. Pero voy a conseguir el Drop de velocidad. Así que decidí jugármela. Utilicé Icy Wind. Consigo el Drop de velocidad. Y lo bueno es que sobreviví a ese Solar Beam. ¿Y por qué lo sobreviví? Porque este Empolion tiene el Assault Fest. Fue una de las mejores cosas que puedo hacer. Porque no sé si recuerdan que antes este Empolion tenía Life Orb. Decidí cambiarlo por Assault Fest. Porque me di cuenta que la defensa especial de Empolion es bastante buena. Y aquí da resultados. Entonces. Gracias a ese Drop de velocidad. Pues mi Dragonite va a ser más rápido que él. De todos modos decidí utilizar Dragon Dance. Aparte de para darme más velocidad. Para conseguir el más uno de un ataque. Ahora. Él me pega con un Dragon Pulse. Súper efectivo. Me va a hacer bastante daño. Pero es porque es Critical Hit. ¿Verdad? Y gracias a la Multiscale. No. No morí. Entonces. Esto es lo que estaba. Esperando. Por decirlo así. Decide mandar a su Save Light. Utiliza Willow Wisp. Yo sé. Yo sabía. Estaba seguro que él iba a utilizar Willow Wisp. Porque yo he utilizado Save Light. Así que me utiliza Willow Wisp. Pero él no contaba. O bueno. No sé si se hubiera dado cuenta. Después de que no se activó mi weakness policy. Pero. Me imagino que no. No se imaginó que iba a tener. Lone Berry. Por eso utilizo Willow Wisp. Pero me deshice de él. Con un. Dragon Claw. Y adiós. Ahora. Aquí yo utilicé. Otro Dragon Dance. Esperando que él. Utilizara King's Shield. Pero no. Utiliza. Sword Stance. Y después va directo por el Shadowsnake. Y bueno. Ahí se me fue una. Una buena oportunidad. De haberle pegado con un Fire Punch. Pero bueno. Ni modo. ¿Verdad? No pasa nada. Ahora. Este Power War. Es un counter muy bueno. En contra de su X-Lash. Va a utilizar King's Shield. Obviamente. No quiere recibir un Flamethrower. Super efectivo. Estando en posición de ataque. Eso se escuchó bien Yu-Gi-Oh. Cambio mi X-Lash. A posición de defensa. Pero bueno. Le pego con un Flamethrower. Se activa su carta trampa. Que viene siendo weakness policy. Sube su ataque. Y ahora vuelve a utilizar otro Sword Stance. Entonces ya tiene ataque. Más 6. Está cabrón este wey. Más 6 en ataque. Pero. Me imagino que este sujeto. Tal vez no conocía a Pyroar. Pensó que nada más era un tipo fuego. Pero resulta que es fuego diagonal normal. Entonces ese Shadowsnick. No tenía nada que hacer ahí en la pelea. Nada más salió ahí por si acaso. Y adiós a X-Lash. Que fue un gran. Era un gran problema. Ahora decide. O bueno. Manda a su Landorus. Que va a ser más lento que yo. No sé por qué. Tal vez es Adamant. O no sé. La velocidad del Landorus. Dirían. Dirían. O como se pronuncie. Pero bueno. Le pego con un Hidden Power Ice. Le hago bastante daño. Casi lo derroto. Y después casi se derrota él de nuevo. Con el. Con el Life Orb. Pero. Le va a dejar el campo. Completamente abierto a Sock. Para que entre con su Choice Curve. Le pegue con un Ice Punch. Doblemente super efectivo. Y nada más le quedaba como. Uno. Dos HP de. A Landorus. Y cualquier cosa que hubiera. Querido utilizar. Hubiera sido suficiente. Para retarlo. Pero yo quería utilizar Ice Punch. Porque me gusta. Como se ve la animación. Entonces. Tuve bastante suerte. De que este sujeto. No conociera muy bien a Pyroar. Y que no esperara. Que tuviera el Hidden Power Ice. Cuando. Estuvo. Pyroar en contra de su Gliscor. Entonces. Esto ha sido todo por esta pelea. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Espero verlos en la próxima. Hasta luego. Y pasen lo chido gente.